Antonio Margarito El Tornado de Tijuana hace algunos años se levantaba como uno de los mejores golpeadores de todo México. 41 victorias y 27 fueron por knockout, la mayoría de estos knockouts antes del round número 4. Un fajador que dejaba a sus rivales desfigurados de la cara y todos sangrados. Lamentablemente para él sus victorias, para nosotros el respetable, quedan en la basura. Aunque haya peleado contra hombres tan importantes como Sergio El Maravilla Martínez, Miguel Ángel Cotto o Manny Pacquiao, no importa que haya ganado títulos mundiales en la OMB, ANB, IBF y CMB, pero todo esto que destrozaba a sus rivales y su fama de Don Chingón Demoledor se vería empapada totalmente en el escándalo en el 2009, antes de su pelea contra Shane Mosley. Lo que pasaría entre estos dos personajes tendría un enorme halo de duda con respecto al poder destructivo de Margarito. En esta historia mis amigos se ven involucrados abogados, promotores y mucho dinero de por medio. Vendajes ilegales cubiertos de yeso. El mexicano que habría destrozado a la mayoría de sus rivales tendría que sufrir en carne propia, como Manny Pacquiao le regresaría todo, puño a puño, golpe tras golpe. Manny Pacquiao fue el karma encarnado para el tramposo Margarito. Y si quieres saber más de esta historia del Tornado de Tijuana, suscríbete al canal y toca la campanita. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros especiales. Antonio Margarito Montiel nació en Tijuana, México, el 18 de marzo de 1978. Su récord amateur fue de 21 peleas, donde había ganado 18 de ellas. Debutó como profesional a los 15 años y debutó peleando contra José Trujillo. Ganó, por supuesto, esa pelea aquel día y así continuó ganando, hasta que en el 2000 pelearía contra Maravilla Martínez. Margarito le ganaría Maravilla en el round número 7. Y yo no sé ustedes, salvo la opinión del respetable público, desde aquí ya me parecían muy sospechosos los vendajes de este sujeto. Ya estudiándolo más a profundidad, desde esta pelea se me hizo como que ganó demasiado fácil. Después de esta pelea, en contra de Maravilla, llegaría a la vida de Margarito un hombre llamado Javier Capetillo. Este hombre, Javier Capetillo, mis amigos, literalmente tuvo que pagar los platos rotos de todas las polémicas en torno a Margarito. Después, Margarito siguió peleando y ganó el título mundial frente a Antonio Díaz en el peso welter de la OMB. Margarito era un fajador, pero no convencía al respetable. Algo le faltaba, no tenía nada de técnica y era un tronco que al parecer tenía un marro de hierro en la mano derecha, pues sus rivales simplemente quedaban destrozados y eran despachados muy rápido. Y es que no solamente Shane Mosley o Miguel Ángel Cotto denunciaron trampas en contra de Antonio Margarito. Recientemente, otro boxeador, Kermit Citrón, también insinuó que el excampeón de dos categorías diferentes también habría colocado yeso en sus guantes en su pelea de abril del 2008 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, cuando el mexicano lo noqueó en el sexto episodio para quitarle la corona de la Federación Internacional de Boxeo. Bastante sospechoso ese knockout, como si le pegara con algo totalmente sólido, como si le impactara con una roca. Margarito muy seguro de sí mismo, puesto que sabe que le acaba de pegar con un marrazo y ya no se va a levantar. Y esta denuncia es nueva, es apenas del 16 de noviembre del 2022. Tenemos que recordar la acusación contra el peleador azteca que llegó también de la mano del equipo de Shane Mosley y también de Miguel Ángel Cotto, el puertorriqueño, que sumó a las acusaciones de trampa, la supuesta utilización de una sustancia prohibida de parte del Tornado de Tijuana que jamás se pudo comprobar. También recordemos que Shane Mosley denunció que el vendaje de Antonio Margarito era bastante sospechoso previo a la pelea que ambos sostuvieron en enero del 2009, día en el que el estadounidense venció al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo para quitarle la faja de los pesos welter. Miguel Ángel Cotto había perdido con el mexicano a mediados del 2008, así que el puertorriqueño aprovechó la denuncia de Shane Mosley para argumentar que su rival había utilizado una sustancia prohibida. Kermit Citrón, a 14 años de la contienda que vivió con el Tornado de Tijuana, colocó en sus redes sociales una fotografía con su ojo destrozado con el mensaje siguiente. Todos hablan del Panama Luis y Luis Resto acerca de lo que le hicieron a Billy Collins, pero aquí estoy yo, un día después de la pelea de Antonio Margarito. Kermit Citrón añadió que después de un par de días ambos ojos los tenía cerrados, algo que en 50 peleas como profesional no experimentó más que aquella vez que se topó contra Antonio Margarito. El puertorriqueño Kermit argumentó que a pesar de tener enfrentamientos con peleadores más grandes y más fuertes, jamás sintió algo parecido porque la mano del mexicano era la que tenía mucho menos poder. Antonio Margarito no se cansa de decir que en ningún momento de su carrera deportiva tuvo la idea de colocar yeso o alguna sustancia ilegal para aprovecharse de la pegada, a tal grado de señalar que la esquina de Shane Mosley manipuló su vendaje para que pareciera diferente al que siempre utilizaba. Margarito está atacando con todas las manos de la derecha, ahí hay otro, ahí hay una gran izquierda, ¿por qué no detenerlo ahora? Y Shane Mosley ha anihilado a Antonio Margarito. Después de que se terminó la pelea y que se empezó a hablar de lo del vendaje, entonces yo todavía no creía que tan grande estaba esto porque realmente no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces a mí ya me habían vendado la primera mano, que estaba bien el vendaje. Después, pero desde que me empezó a vendar capetillo surgieron los problemas del entrenador de Mosley, que no podía dar dos vueltas en el mismo tape y que no podía dar, que nomás era una sola, sabía y no sé lo que tenía ese mento vendaje, pero pues lo importante que ya estoy de regreso. Creo que a estas alturas del video es conveniente platicar de Miguel Cotto, que en ese entonces ya era un gigante del boxeo y tarde que temprano tenía que enfrentarse contra Antonio Margarito. Se enfrentaron por el título welter de la AMD. Cotto era el campeón y jamás había perdido una sola pelea. Esta era la pelea número 42 para Antonio Margarito. La pelea arrancaría como algo normal, a un ritmo semilento y midiéndose en el centro del ring. Sin embargo, Margarito poco a poco fue golpeando cada vez más y más violentamente a Cotto y el daño en su cara se hacía más que evidente. La cara de Cotto parecía literalmente un pedazo de bistec recién aplanado. El rostro de Cotto demostraba que los golpes que le daba a Margarito eran mortales y al parecer los golpes de Cotto hacia Margarito no le causaban ningún daño. Una tremenda batalla. Eso sí, Margarito tenía enfrente de él un guerrero puertorriqueño que no se iba a rendir, pasara lo que pasara. A pesar de la cochina trampa que le estaban tendiendo, Cotto preferiría morir que rendirse. Y en el round 11, Cotto cae de rodillas. Volvió y se puso de pie, pero Margarito estaba dando golpes contundentes. Y en una segunda oportunidad, Cotto vuelve a caer de rodillas. Se vuelve a parar, pero el referee declara knockout técnico. Y aquel día del 26 de julio del 2008, Antonio Margarito conseguía la victoria más importante de su carrera. Esta victoria sería el inicio del manto de duda que se vendría sobre la carrera del mismo Margarito. Antonio Margarito estaba bien posicionado y haría 4 millones de dólares frente a Shane Mosley. Sin embargo, esta pelea contra Mosley sería la pelea que destaparía el caño asqueroso y putrefacto que escondía Antonio Margarito y su equipo. Mosley contra Margarito. Estaría a punto de comenzar la pelea, pero la pelea empezó a retrasarse poco a poco y nadie sabía por qué aún no empezaba la pelea entre Margarito y Mosley. Lo que sí nos enteramos todos después de la pelea es que Antonio Margarito tuvo que vendarse en cinco oportunidades diferentes. Así es, los vendajes de Antonio Margarito desde el inicio de la pelea, desde antes que empezara la pelea, ya habían sido identificados por el equipo de Mosley como vendajes ilegales. Y a Margarito sin su power punch le dieron una de las madrizas de su vida y muy bien ganadas y merecidas. Lástima Margarito, no obtuviste el respeto de nosotros, el respetable público por tramposo. Una cosa es tener las manos de piedra como Roberto Durán y otra cosa es tener los puños cubiertos de yeso tramposo. Después de la pelea contra Mosley, la única cabeza que fue cortada fue la del entrenador de Margarito. El entrenador capetillo quedó suspendido de por vida y jamás pudo regresar al boxeo. Sin embargo, la carrera de Margarito seguiría adelante, enfrentando ahora a Roberto García en el año 2010. Margarito iría por otro título mundial y esta vez por el super welter de la CMD, pero enfrente de él tendría nada más y nada menos que a la leyenda viviente el filipino Manny Pacquiao. Margarito estaba siendo estudiado con lupa por todo el mundo, todos estábamos pendientes de sus vendajes y de lo que podía hacer este tramposo. Pero esa noche, Margarito recibiría la paliza de su vida. Margarito recibió tanta candela por parte de Manny que tuvo desprendimiento de retina y cuatro costillas rotas. Su pómulo se rompió y terminaría con la cara destrozada, cortesía de Pacman Manny Pacquiao. Pacquiao era el karma vengador de Antonio Margarito y Antonio Margarito pagaría muy caro por todo lo que le hizo a sus colegas. Pues al final del día los tramposos siempre van a ser descubiertos, siempre van a caer por su propio peso. Hemos llegado al final de este video programa. Comparte este video si te ha gustado, compártelo en todas tus redes sociales porque ya casi llegamos a los 20 mil suscriptores. Suscríbete al canal, activa la campanita, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Fue un gustazo estar con ustedes. Dios me los bendiga y estamos en contacto si Dios nos lo permite. ¡Suscríbete al canal, activa la campanita, activa las notificaciones!